El número de empresas registradas en 2023 aumentó con relación a las registradas el mismo mes del año pasado. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, un total de 11.746 patrones se dieron de alta el mes pasado, 83 más que los registrados en el mismo periodo de 2022. Al finalizar enero de 2023, había en Chihuahua un total de 42.172 patrones registrados, de los cuales 11.746 correspondieron a Ciudad Juárez y 14.756 a la capital. Las estadísticas mostraron que tanto Juárez como la ciudad de Chihuahua crecieron en cuanto a patrones registrados en un año, la capital con un incremento de 121 patrones y Ciudad Juárez con 83. Según estas cifras, para el primer mes de este año fue el sector de comercio el que integró la mayor cantidad de patrones en el estado, con 11.198. Le siguió el sector servicios para empresas con 10.858 patrones. El tercer sitio fue para la industria de la transformación con 5.806 y el cuarto fue para la industria de la construcción con 5.255 patrones. En el 2022, el comercio aglutinó 11.309 patrones en el estado. En el sector servicios para empresas, personas y el hogar, fueron 10.781. El sector transformación contó con 5.854 empleadores y el sector construcción con 5.128. En cuanto a los puestos de trabajo, al cierre de enero, Ciudad Juárez registró 507.752 empleos con afiliación al IMSS, lo que representó un incremento de 14.536 puestos de trabajo respecto al mismo periodo de 2022. Según estas cifras, 294.100 fueron empleados generados en la industria maquiladora, 53.355 de ellos fueron del comercio y 46.297 para quienes dan servicios a empresas. Con información de Claudia Sánchez para NET Información Total Multimedia, Antonio Calleja.